Hablar de Death Stranding no es poca cosa Lo ames o lo odies, Hideo Kojima es una de las mentes más prolíficas de la industria Uno de los genios a los que les gusta dejar huella en sus productos Un personaje que ha inventado sus propios géneros Al fin estamos frente al juego Es real, es diferente, está empapado de las cosas que a Kojima más le apasionan Y de verdaderos talentos de Hollywood cuyas actuaciones resultan memorables No te culpamos si en su momento quedaste confundido por extraños trailers Porque tampoco los entendimos nosotros Pero, por fin, se despejan las dudas y entendemos el misterio Es momento de responder a la pregunta ¿Death Stranding vale la pena? Empecemos con un poco de contexto para entender las mecánicas y los objetivos Evitando spoilers, por supuesto No queremos arruinarte la experiencia y podemos asegurar que, una vez inmerso en el título Resolverás todas tus interrogantes Sí, es un juego complejo, pero definitivamente no es ese proyecto que ni Kojima entiende Pues todo tiene sentido Mucho sentido Bienvenidos a los Estados Unidos O lo que queda de la nación después de un evento apocalíptico que acabó con todo Incluyendo las telecomunicaciones La gente vive en ciudades aisladas protegidas por enormes muros o en pequeños bunkers dispersos A lo largo de inmensas extensiones de desolado territorio Un material denominado Quiralio ha contaminado todo y ha hecho que la lluvia, ahora conocida Como la Mengua, se convierte en un agente de destrucción que acabó con la fauna y gran Parte de la flora El Quiralio, sin embargo, también es útil para la sociedad Utilizado en combinación con nuevas tecnologías, constituye el motor de una red que concentra todos Los conocimientos de la historia de la humanidad La UCA, o lo que resta de los Estados Unidos bajo la iniciativa Bridges Es la principal promotora de la expansión de esta red para reconectar al país y reconstruir la nación Tarea que precisa del talento como mensajero de nuestro protagonista El evento que transformó al universo del juego también conectó al mundo de los vivos y los muertos Ahora las entidades del más allá, conocidas como CBS, BTs en inglés Patrullan las regiones afectadas por la Mengua amenazando a cualquiera Y disuadiendo a los supervivientes de abandonar los refugios No hace falta entonces recalcar la importancia de mensajeros como Sam Bridges, el protagonista A pesar de que la gente puede satisfacer muchas de sus necesidades con lo que produce gracias a la red Quiral Hay elementos que todavía requieren un mensajero para alcanzar su destino Desde alimentos frescos, medicamentos y equipo científico Hasta caprichos de clientes exigentes y personas mismas Es precisamente aquí donde encajan la mecánica principal y los objetivos del juego Death Stranding es un título de simulación de mensajería Suena absurdo, pero en la práctica resulta muchísimo más interesante de lo que puedes imaginar Y de alguna manera cumple con lo que Kojima ha venido prometiendo Representa un nuevo género ¿Hay acción? Sí ¿Batallas? También ¿Jefes interesantes? Claro ¿Mecánicas de sigilo? Obviamente, es Kojima Pero esos elementos no constituyen la mecánica central Sino el complemento para un objetivo integral que es el de administrar los recursos y las herramientas que tienes a tu favor Así como luchar contra tu entorno para llevar paquetes de un punto A a un punto B Al tener el control en las manos es evidente que estamos ante un juego de Hideo Kojima Las interfaces funcionales llevan el sello de Metal Gear Solid Y el andar de Sam durante los primeros minutos delata el legado de juegos anteriores del desarrollador japonés y su equipo Toda misión en el juego comienza en el momento en el que te aproximas a una terminal para revisar los contratos disponibles Y al aceptar alguno de ellos, aparece un destino en el mapa, pero sin una ruta definida Lo primero que debes hacer es prepararte para el viaje Decidirás qué bultos complementarios llevarás a cuestas o atados a tu cuerpo Además, por supuesto, de los paquetes que entregarás Quizás necesites una escalera para subir una pendiente escarpada o para atravesar una grieta Quizás también necesites cuerdas para bajar a rappel por una ladera No olvides un par de botas extra para no quedar descalzo a medio camino Y recuerda ir bien armado Uno nunca sabe qué peligros aguardan en el trayecto Obviamente, tu capacidad de carga tiene límite Y podrás ver cómo lo vas alcanzando con cada cosa que agregues a tu espalda Asegúrate de acomodar bien los objetos y equilibrar el peso para evitar dolorosas caídas La simulación de carga y la sensación de peso están muy bien logradas Los gatillos del control permiten balancear el cargamento si queda desequilibrado Llevar paquetes en las manos o sostener las correas del embalaje para lograr mayor estabilidad Las caminatas desgastan tu calzado y resistencia en terrenos de topografía accidentada Por lo que habrá ocasiones en las que una escala sea necesaria para recuperar el aliento Y será aconsejable dormir en tu habitación una vez en los refugios La experiencia puede tornarse estresante, sobre todo cuando enfrentas imprevistos Pero es ahí donde yace el desafío y la sensación de empatía que genera el agotamiento de Sam Cuando todavía le falta un trecho para concluir el viaje, es incomparable A lo largo de tu camino enfrentarás dos tipos de peligro Rivales humanos, conocidos como mulas, y se ves Los primeros tratarán de acabar contigo en cuanto entres a su territorio Por lo que tendrás que ser sigiloso Hay una justificación narrativa para no poder matarlos Pero es posible derribarlos con un sistema de combate que nos recuerda al CQC de Metal Gear Solid O usar armas no letales como boleadoras, granadas aturdidoras y armas de fuego con municiones especiales Entre lo más interesante de este sistema de combate está la posibilidad de usar cajas para noquear rivales Ya sean de tu propia carga o arrebatadas, dando golpes directos o arrojándolas El combate con las EVs por su parte resulta todavía más interesante La primera vez que te topas con estos enemigos es realmente escalofriante Y podrías tardar horas antes de atreverte a enfrentarlos Sam cuenta con un dispositivo que advierte de su presencia y apunta a los lugares donde se encuentran Como son entes invisibles, oprimir el botón de escaneo de tu bebé es la única manera de identificarlas Lo más recomendable es pasar inadvertido, caminando lentamente y conteniendo la respiración Lo que agota tu barra de resistencia Si un ACV te detecta, ataca, dando pie a una nueva etapa del encuentro Empezarás a caminar sobre un alquitrán del que saldrán cuerpos que tratarán de arrastrarte al otro lado Y si no logras escapar, pasarás a un vacío que alberga la tercera etapa del duelo Ahí aguarda una entidad monstruosa de la que deberás escapar como sea O con la que deberás pelear hasta derrotarla Limpiando así la zona de forma temporal Sam no es un humano convencional Padece una condición conocida como Dooms Que convierte su sangre en un arma contra los CBs A quienes podrás combatir con granadas de tu propia sangre O armas avanzadas a desbloquear Todas ellas usan el vital fluido como munición La dinámica que esto genera es muy interesante Deberás estar al pendiente de tus niveles hemáticos al combatir Y de ser posible, llevar bolsas de sangre de repuesto De lo contrario, quedarás anémico y vulnerable a todos los ataques Créenos cuando te decimos que no querrás tener enfrentamientos mientras viajas Tu carga se deteriora si sufres caídas O si las cajas quedan flotando sobre el alquitrán Al final de la misión, se evaluará el estado de los paquetes y otros elementos Como la distancia recorrida o el tiempo que te tomó llegar al destino Hay misiones especiales contra reloj Otras que consisten en recuperar paquetes robados O que han quedado perdidos en territorios peligrosos Y por cierto, todos los paquetes reciben daño al permanecer mucho tiempo bajo la mengua Por lo que deberás evitar zonas con mal clima y llevar aerosoles reparadores Y todo esto apenas araña la superficie de la profundidad implícita en las mecánicas y variables de cualquier viaje Por la escala y la libertad de exploración en el mapa Death Stranding remite a lo hecho por Breath of the Wild para reinventar su género Pues puedes viajar prácticamente a cualquier lugar visible y resolver las cosas a tu manera En ese sentido, el juego funciona de maravilla Conforme avances, irás desbloqueando ventajas que harán tu tarea más fácil Como exoesqueletos, mejoras para tu mochila Y hasta un remolque que incluso podrás usar como transporte en las pendientes En el momento en que desbloqueas el primer vehículo, la experiencia se transforma por completo Y así, cada vez son más las mejoras para que tu enfrentamiento con el entorno sea más llevadero También está el tema de la construcción de estructuras Conectar lugares a la red quiral incrementará tu ancho de banda Lo que equivale a puntos a invertir en edificar puentes, estaciones de recarga para vehículos Torres de vigilancia, casilleros para proteger tus cargamentos, refugios E incluso estructuras complejas como carreteras y tirolesas para desplazarte ágilmente entre puntos Podrás mejorar muchas de estas estructuras para incrementar su resistencia y sus funciones Pues al igual que todo, serán vulnerables a la mengua y eventualmente podrían desaparecer Requerirás materiales tanto para mejorar como para reparar construcciones y construir elementos más complejos Mismos que podrás encontrar en contenedores tirados por el mundo O que se te otorgarán como pago por las misiones que realices Lo que agrega otra capa de administración al juego Además de ganar materias primas por tus entregas El juego implementa un sistema de likes como unidad para medir el agradecimiento de quienes resultan beneficiados Todos los NPCs de las distintas estaciones tienen un sistema de afinidad que se mide con hasta 5 estrellas Cada que ganas una estrella, puedes desbloquear tanto elementos de personalización cosmética para tus construcciones Como equipamiento de mejor nivel para Sam y accesorios para hacer sus viajes más seguros Algo que no nos gustó, sin embargo, fue que la faena de obtener la máxima afinidad de cada personaje resultara extenuante Tienes que recurrir a pedidos opcionales o misiones secundarias que se vuelven repetitivas Y aunque eventualmente puedes automatizar las entregas con robots Los pedidos que completes personalmente serán los que reciban el mayor agradecimiento de los NPC Esa monotonía obedece al velo de vacío que cubre al mapa Si bien su relieve es muy caprichoso y desafiante Una vez que has memorizado las rutas más convenientes, se acaba la sorpresa Sobre todo porque las áreas en las que aparecen enemigos humanos y sobrenaturales están muy bien delimitadas Y se echa de menos la variedad de los rivales a los que te enfrentas Algunos eventos emergentes, adicionales al ciclo de entrega de cargas perdidas Pudieron abonar a una frescura que se pierde con el pasar de decenas y decenas de horas Dicho eso, llegar a cada nueva región constituye una experiencia sorpresiva Y el juego resulta altamente adictivo Depende de cada quien diagnosticar la repetición para moverse a la siguiente zona Y la segunda mitad del juego sorprende con combates evolucionados y excelentes escenas de acción Ahora bien, Death Stranding ofrece una experiencia multijugador poco común Se le denomina enlaces puente Y consiste en que, en tu mundo, aparezcan construcciones o herramientas que hayan dejado otras personas al crear sus rutas Cada que alguien usa una estructura o herramienta ajena, esta recibe un like automático Y puedes otorgar uno adicional de forma manual para indicar a la comunidad que aquello fue útil El sistema recompensa las herramientas y estructuras con más likes, incrementando la probabilidad de que aparezcan en el juego de alguien más Existe un menú que muestra las personas con las que el juego te ha conectado Y permite seguir a alguien específico para que haya más posibilidades de encontrar sus estructuras en tu mundo Este multijugador asíncrono funciona, sobre todo en las primeras horas Y es muy útil para construir estructuras como las carreteras que resultarían muy difíciles de edificar en solitario Incluso te permite mejorar o completar estructuras de otros jugadores o que ellos te ayuden a construir las tuyas Este sistema, que también te permite dejar carteles informativos por todos lados Te hace sentir acompañado durante la exploración de los desafiantes entornos Pero puede llegar un momento en el que las edificaciones ajenas maten un poco del desafío Como en el caso de las tirolesas que simplifican exageradamente la tarea de entregar paquetes Siempre está la opción de jugar desconectado, pero el juego no fue diseñado para eso Quizás si este sistema de colaboración fuera menos invasivo y te diera la libertad de elegir niveles de densidad de aparición de estructuras ajenas Tendríamos un resultado más satisfactorio Y bueno, una vez desmenuzado el sistema de juego, viene una de las preguntas más importantes ¿La historia cumple? La respuesta es sí No queremos adelantarte un solo detalle porque seguirás invadido de dudas incluso en la recta final del juego Y la manera en la que se va resolviendo la trama es muy satisfactoria Es ciencia ficción de la buena El futuro alterno que Kojima ha imaginado reflexiona sobre filosofía, genética, física, cuántica, antropología y sociología Gracias a una enorme dosis de ficción, Ilvana un relato intrigante, profundo, excéntrico, críptico, oscuro, creíble y sobre todo inusual Considerando aquello a lo que nos tiene acostumbrados la industria Una reflexión sobre la sociedad contemporánea, el carácter gregario del ser humano y lo que hay más allá de la muerte De esas historias que dejan material para discusión entre la comunidad y que se disfrutan más de una vez La cinematografía del juego es impecable, muy al estilo de Kojima Siempre habrá una canción para acompañar perfectamente las caminatas más memorables Generando momentos que te enchinarán la piel y se volverán inolvidables El juego llega a romper la cuarta pared y está plagado de referencias a obras y autores que son afines a los gustos del director Una de las cosas que más nos cautivaron del juego son sus personajes, los aliados principales y los villanos Todos ellos con una moral gris que si bien desemboca en conclusiones predeterminadas Mantiene siempre un ritmo narrativo desconcertante Es un relato poco predecible con una conclusión que nos pareció satisfactoria Eso sí, toma en cuenta que como ya es tradición en los juegos de Kojima Te esperan largas secuencias cinemáticas, muchísimos diálogos y centenares de páginas de entrevistas y correos electrónicos Que incluyen información invaluable para responder todas las dudas sobre este universo Quizá lo único que no nos ha gustado del todo en lo concerniente a la narrativa Es que los eventos principales estén tan cargados hacia el final del juego Al ser un título tan apoyado en la exploración, podrías llegar a distraerte un poco del núcleo narrativo Y quienes no alcancen a completar el viaje, podrían alejarse totalmente de la mejor parte de la trama Es momento de dar un veredicto Death Stranding sigue siendo algo tan distinto que resulta difícil de explicar Y podríamos extenderlos muchísimo más para cubrir sus particularidades Pero al final es algo que entiendes por completo hasta el momento en el que lo experimentas y descubres por ti mismo A pesar de sus imperfecciones, es una experiencia muy fresca y memorable que está a la altura del hype que lo rodeó Quizá su propuesta no es para todos y nos parece que va a dividir opiniones Pero queda claro que el intento de Kojima por hacer algo completamente nuevo se cumple Y nos entrega el que quizá es el experimento más interesante de este año El juego no falla en sus apartados gráficos o estéticos Ni en el talento de Kojima para contar una de las historias más ricas y excéntricas de la industria En efecto, vale la pena Aunque considera si su propuesta encaja con lo que podrías esperar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!